Se enfrascaron en una brutal gresca. Un grupo de mujeres terminaron lanzándose piedras y peleándose cuando salían de una fiesta chicha que se realizaba de manera ilegal en el interior de este domicilio en el Distrito de Independencia. A pesar de la llegada del personal de Serenazgo, era imposible separar a estas féminas que se encontraban descontroladas. Con piedras, puñetes, se jalaban los cabellos y tuvieron que intervenir varias personas para separar a este grupo de mujeres que se empezó a agarrar a golpes cuando salió justamente de esta fiesta chicha que ha durado durante toda la madrugada. Sin embargo, no sería la primera vez un hecho como este. Los pobladores temen que personas inocentes que transitan por la zona se vean afectadas. Deben cerrar todo esto realmente porque ese señor dice que tiene permiso de la municipalidad, dice que está colguido con la comisaría y sinceramente así no se puede. Cualquier rato de una fiesta chicha puede haber una balacera o algo. ¿Quiénes son los perjudicados? Los vecinos. ¿Quiénes son los perjudicados? Las personas que están pasando, los niños. Se escuchó feo la bulla porque yo me preocupé, pensé que ahora mi sobrito también iba a recoger a su hijo. Todos estamos acostumbrados en eso, la gente está acostumbrada. ¿Ese tipo de fiestas? Vecinos denunciaron la falta de fiscalización en el distrito, pues hasta el momento la Municipalidad de Independencia no se ha hecho presente en el lugar para clausurar el establecimiento.